Hola, hola, que tal mis amigos Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes Su amigo El Gallo Pavo, El Gallo Corrido Le da los más caluros saludos Desde el puerto de Acapulco Bueno, hoy nos venimos a grabar aquí en la playita Otra vez, la playita Caleta, Caleta Vamos a hacer esta grabación aquí en la playa de Caleta Como siempre Si nos encontramos algún grupito norteño Pues ahí le pedimos un chanzón Que nos dé chance de cantar Y si es una banda, pues una banda Ya saben, norteño o banda Yo le canto lo que quieran mis amigos Bueno, lo que me dejen cantar Ok, vamos a enviar unos saludos para Para, para, para A ver, a ver Déjenme sacar el acordeón Aquí tenemos Un saludo muy especial Un saludo especial Especial para La amiga Gretel Garza Saludo para Gretel Garza Para Martín Miranda Para Guillermo Hernández Para el amigazo Adán Espinosa También el amigazo Israel Almanza Delgado Para mi camarada y paisano Acapulquero También para Juan Rojas Para Digna Solano Hasta los United States Digna, saludos Para R.I.J. Acuña Veita Ahí está Para mi amigocha Mayra Sánchez Mayra Sánchez ya vino de vacaciones Aquí a Acapulco Ya nos conocimos Ya este Grabamos algo por ahí Cuando andaba comprando en el mercado Y ya se fue a Zacatecas Un saludo Amiguita Mayra Sánchez Y a tus hijos También, claro Para Esteban Hernández Para J. César 821 Julio César 821 También, claro, mi amigazo Para Jorge Balboa Para Jesús Villalpa Para Milo Ortiz Y un saludo especial Para Lorenzo González De Querétaro Dice Lorenzo González Que él va a venir De vacaciones Con su familia Y pues Quiere que yo le cante Unas, dos horitas Con un grupo norteño Claro que sí Mi amigazo Lorenzo González Aquí estamos a la orden Para el que nos quiera contratar Aquí le cantamos En la playa Le filmamos el video Y lo subimos a YouTube Esa es la idea Cantar, filmar Y subirla a YouTube Sáleme, mi amigazo Lorenzo Aquí te estamos esperando Bueno, mis amigos Pues Vamos a comenzar la grabación De De esta tardecita Esperándose a desagrado Acuérdense Soy su amigo El gallo pavo El gallo del carrido Cantante y compositor Aquí del Puerto Acapulco Y pues A darle Vamos a ver Que capta nuestra cámara Síganme a los buenos Síganme a los buenos ¿Tú? ¿Verdad? Cuatro ¿Verdad? Vamos a ver A ver Tampak Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las velas. Las velas. Que se vengan. La gente. El mar. Pepecatlán. La verdad. Gracias. Adiós. Gracias. Órale. Pues ahí está mis amigos. Y aquí la amiga que dice. A ver. Invita a tus amistades. A tus amigas. Que vengan todos. Que vengan. Les aconseja que vengan. Sí. Está padrísimo todo. Órale. Muy bonito. Felicidades por haber elegido el mejor destino turístico del mundo. Del mundo. A Acapulco. Acapulco. Mira la maravillosa playa que tiene. No hombre. Y esto no es nada. Espectacular. Hay muchas cosas bellas aquí en el puerto. Precisamente yo las ando promoviendo para que venga más turismo. Exacto. El canal se llama El Gallo Pavo. Acuérdense. El Gallo Pavo. El Gallo Pavo. Para que lo busquen allí. Y se suscriban. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ora. 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 Esa. Ora. Lo rey. Oras. Oras. esta vez estoy notando que el mar o sea el agua está muy echada hasta allá hasta allá normalmente llega normalmente llega o sea aquí donde estoy parado aquí donde estoy parado normalmente siempre hay agua de aquí para allá digamos pero ahora está fácil, fácil, tiene fácil, fácil, va como 10 metros para allá donde revienta la olita son de aquellas como 10 metros o sea en pocas palabras el mar el mar está muy echado hacia adentro como dice el señor a lo mejor será porque porque no está aquel mar de fondo pero si está muy allá pero aún así es bello aún así hay agua suficiente para bañarse que es el que es el papá de queso de pecado qué cariño no ¿Puedo comprar? ¿A cómo el paseo? Vale $100 pesos el recorrido ¿A dónde lo hacen? Lo llevan a ver la virgen, peces de colores Que hace Artista, el punto del mar Exhibición del buzo, la pluma marina, la cama de piedra Y bajan la roqueta ¿Todo por $100 pesos? Por $100 pesos ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? El recorrido nos dura 45 minutos a una hora Y en la roqueta pueden dar hasta las 5 de la tarde Órale mi hermano Sí, sí, sí Bueno, pues ahí está la promoción Ahí está la publicidad Sí, aquí estamos Para todos los amigos que vengan de vacaciones Aquí nos esperamos Busquen al amigazo aquí ¿Cómo te llamas? Pablo, aquí en Calete, Caletilla Órale, ahí le van a dar un boleto Para el paseo a la roqueta Lancha a fondo de cristal, ¿verdad? Lancha a fondo de cristal Órale mi hermano Saludos y suerte pues No hay quien sea por verdadero ¿Toma esa pista? No hay quien sea por verdadero Toma esa pista ¡Vamos! 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 Como que veo poca gente amigo Veo poca persona aquí en la playa de Caleta de Caletilla perdón ¿Será que ya será muy tarde? Posiblemente sea eso de que ya es tarde porque es sábado y debe haber más personas pero bueno ¿Será que se fueron para prepararse para votar mañana? Bueno, vamos a ver vamos a seguir por aquí un grupo norteño de este lado vamos a ver si grabamos algo con ellos ¡Vamos! 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 Es la página de Caleta ¡Suscríbete! 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 y te vayas y te vas a partir de algo y te llenas del cuerpo nada de pensarlo y te llenas del cuerpo como vuelvo a portarlo y te llenas del cuerpo como vuelvo a portarlo y te llenas del cuerpo y te llenas del cuerpo nada de pensarlo y te llenas del cuerpo 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 y te llenas del cuerpo